¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias en la segunda carta que Pablo le escribe a un joven llamado Timoteo? Vamos a estar estudiando un poco la vida de este muchacho Cuando hablamos de Timoteo, Timoteo era un joven que muchos predicadores estamos de acuerdo Tenía quizás entre algunos 18 a 22 años y le podemos asignar cierta edad Y hay dos cartas que Pablo le escribe a este muchacho El cual era ministro, el cual era pastor, el cual estaba pastoreando una de las iglesias que Pablo había fundado Y Pablo lo considera como su hijo en la fe La introducción de las cartas, Pablo hace referencia a eso, mi hijo amado También a Tito, Pablo lo llama mi amado hijo en la fe Entonces, esto es importante porque a veces tenemos movimientos en donde dice que no le puedes llamar a alguien padre espiritual Y lo explico para que usted no se deje llevar por lo que la gente dice sin entender correctamente las escrituras Si una persona que te instruye en la vida espiritual es considerado como tu padre espiritual Si yo instruyo a alguien espiritualmente yo lo puedo considerar mi hijo espiritual No desde el aspecto que yo lo engendré espiritualmente porque somos engendrados por Dios, eso se entiende Si no en lo que tiene que ver con la formación, con formar su carácter, con formar, ayudarle a encontrar el propósito de Dios Entonces podemos claramente mirar y amar a las personas como nuestros hijos espirituales y como padres espirituales también Entonces, en el capítulo 3 de la segunda carta que Pablo le escribe a este muchacho Pablo comienza dándole referencias o advirtiéndole, advirtiéndole de algunos comportamientos de ciertas personas a su alrededor Las personas con esas características de las que vamos a leer siempre han existido Y una de la intención de Pablo en este capítulo es advertirle de esta clase de hombres Que van a llegar a su vida o que quizás lo van a rodear o van a rodear su ministerio Así es que es una carta de advertencia, es una carta que Pablo le escribe a Timoteo Haciéndole saber o que tenga cuidado con relación a estos hombres A medida que vayamos leyendo quizás me vaya deteniendo un poco como siempre lo hago Para ir explicando algunas palabras que quizás no entendemos o no son muy comunes en nuestro vocabulario diario Entonces para que podamos entender correctamente lo que estamos leyendo voy a ir haciendo unas pausas Yo creo que si usted ya es parte de esta congregación se ha dado cuenta de que yo leo así A veces me detengo a media lectura porque mi interés es de que desde que comencemos a leer Vayamos entendiendo lo que está pasando o que entremos en la escena de lo que estaba sucediendo Ok, comenzamos Dice así el versículo 1 del capítulo 3 También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de los postreros días Se está refiriendo a los días después de Cristo Desde que terminó el Antiguo Tiempo o el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento En nuestros tiempos lo llamamos antes de Cristo y después de Cristo Pues en este vocabulario ellos lo explican como postreros días Que está hablando cuando viene Jesucristo y los tiempos cambian Aún el calendario cambió, pues a eso se refiere Entonces desde los tiempos de Cristo hasta acá es lo que incluye esta palabra Dice porque habrá hombres amadores de sí mismos Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres Ingratos, impíos, sin afecto natural Implacables, calumniadores, interperantes, intemperantes Esta palabra tiene que ver con aquel que de un momento puede agarrar un hacha y darle un hachazo a cualquiera sin pensarlo Yo no sé si conoces a alguien así Estás platicando bien y de pronto hay un switch ¿Verdad? Que lo convierte en otra persona, agarra la cacerola, el sartén y te da un sartenazo Y tú te quedas, pero qué dije, qué pasó Pues para que tengan una idea Es a esa clase de personas que Pablo les llama Intemperante, crueles, aborredores de lo bueno Traidores, impetuosos Infatuados, la palabra infatuados tiene que ver cuando tú te aferras a una pasión Que no te conviene a una pasión irracional Esa es una de las definiciones del vocabulario ¿Verdad? Esto incluye a veces obsesiones con personas que no te convienen Si estás obsesionado con el marido de una mujer o la mujer de otro marido Eso es a lo que se refiere Estás infatuado con esa relación o algo que no te conviene ¿Estamos entendiendo lo que se está leyendo? Entonces está haciendo referencia a esa clase de hombres Amadores de los deleites más que de Dios Por eso es que añade esta segunda parte a lo que esa palabra significa Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella A estos, le dice Pablo a Timoteo, evita O sea, no te juntes con ellos, no formes parte de ese círculo Porque de estos, de este grupo de los que acabamos de hablar Dice Pablo, son los que se meten en las casas Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado El versículo 7, estas, hablando de esta clase de mujeres Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad Y hace referencia a una costumbre religiosa ¿Verdad? Mujeres, con todo respeto, no lo estoy explicando nada más el versículo Que son parte de un estilo de vida religioso Pero que llevan una doble vida En lo que es la intimidad de sus corazones Y el número 8 dice, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés Janes y Jambres son dos magos Que cuando Moisés llegó donde Faraón, Moisés tiró la vara Y los magos vinieron y también tiraron su varita Y estos dos magos tenían una vara cada uno Y se hicieron dos culebras Y lo que no sabían, que la culebra de Moisés no había almorzado Y se comió las culebritas de ellos ¿Verdad? Entonces, eso está en Éxodo Entonces, estos dos magos Tenían el nombre de Janes y Jambre Dice que resistieron a Moisés Así también estos, o sea, este grupo de personas que leímos Resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento Reprobos en cuanto a la fe Dice, mas no irán más adelante Porque sus enseñanzas serán manifiestas a todos Como también lo fue la de aquellos Aquellos dos que estamos hablando de Janes y Jambres A eso se refiere Pablo Pero tú dice Pablo a Timoteo Ha seguido mi doctrina La doctrina de Pablo Ha seguido mi conducta Ha seguido mi propósito Mi fe Mi longanimidad O sea, que no llevo cinco meses predicando Llevo años predicando Dice Pablo Y he sido el mismo predicador desde que comencé Ha seguido mi amor y mi paciencia Ha seguido mis persecuciones Mis padecimientos Como los que me sobrevinieron en Antioquía En Iconio En Listra Persecuciones que he sufrido Y de todas me ha librado el Señor El versículo 12 Y también todos los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Jesús Diga, eso somos nosotros Queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús Pues entonces Padeceremos Persecuciones Más los malos hombres Y los engañadores Irán de mal en peor Engañando Y siendo engañados Pero persiste tú En lo que has aprendido Y te persuadiste Sabiendo de quién has aprendido O sea, no aprendiste de cualquier loco allá Aprendiste de mí Le dice Pablo Se pone él como ejemplo Y le dice Y que desde la niñez Has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada por Dios Y es útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Amén ¿Cuántos entendieron el pasaje Que acabamos de leer? Leí todo el capítulo Porque tengo el presentimiento De que algunos de ustedes No leyeron la Biblia Toda la semana Entonces vamos a aprovechar Que cuando están acá La leamos Y que podamos Aprender un poco más De lo que Pablo está diciendo Quiero que Conozcamos un poco más El personaje de Timoteo Que podamos Saber un poco más de él ¿Quién era Timoteo? Al principio te decía Que era un joven Al cual Pablo había instruido Al cual Pablo Le había confiado Una iglesia Y tendría quizás Algunos 20 años Por ahí Si vamos a ponerle Una edad Y Pablo Como buen padre Espiritual Está interesado Está interesado En aconsejar A su hijo Y en proteger A su hijo De aquellos peligros En el ministerio Uno de nuestro trabajo Como padres espirituales Como ministro del Señor Cuando instruimos A una palabra A una persona En la palabra Es asegurarnos De el bienestar espiritual De esa persona O sea que cada vez Que un padre espiritual Te aconseja Es porque está viendo Algo Que tú no estás viendo Desde tu plataforma Ahora Padre espiritual No es Alguien a quien yo conozco No es alguien A quien yo admiro O alguien Que me gusta Como predica Padre espiritual Es alguien Con quien tú tienes contacto Quien te instruye Quien te corrige Quien está preocupado Por tu vida Por la de tu familia Padre espiritual Es ese Alguien que se mete En tu vida Con un propósito De que tu vida Sea transformada Alguien que te trae Una palabra Y te dice Mira Estoy viendo Que esto en tu vida Como que no te conviene El padre espiritual Se interesa No por seguidores Sino por formar Hijos Que lleven a cabo Propósitos En el conocimiento De Dios O sea que Un padre espiritual Es alguien Que se preocupa Por ti Es alguien Que está interesado En como te está Yendo en la vida Como te está Yendo en el matrimonio Como te está Yendo en el trabajo Un padre espiritual Es alguien Que está viendo El bienestar Tuyo Alguien con quien Tú tienes contacto Cuando Pablo Le llama Hijo A Timoteo No era porque Había escuchado Que había un Timoteo En algún lugar Timoteo había sido Formado De una forma Personal Pablo había tenido Contacto con él Lo había instruido Desde su niñez Y había invertido Tiempo Con él Un padre espiritual Invierte tiempo Con sus hijos Me están siguiendo Porque quiero definir Bien este concepto De la paternidad Espiritual Y de lo que es Un hijo espiritual Para que no nos confundamos O sea que Cuando Pablo Le llama a Tito Y le llama A Timoteo Hijos Es porque Él había Pasado tiempo Con ellos Los había instruido Los había corregido Los había formado Y ahora que Él conoce Lo que hay en su corazón Ahora que Sabe quienes son Ahora él tiene La confianza Para decirle A Tito Yo quiero que te vayas Para allá Y formes una iglesia Allá Y corrijas Lo que hay en esta congregación Le dice a Timoteo Yo quiero que te quedes acá Y me ayudes Con esta iglesia Y cuando está preso Y pasa intercediendo Por ellos Esta carta La segunda carta A Timoteo Se cree que es La última carta Que Pablo escribió Antes de ser Decapitado Antes de que lo mataran Entonces está En sus últimos tiempos Por eso es que Cuando tú lees El capítulo 4 Vas a encontrar Que Pablo Como que se despide Ya de Timoteo Y de todos los Discípulos Que andaban con él Entonces Desde la cárcel Le escribe una carta Advirtiéndole De que habían Personas Que podían Perjudicar Su ministerio Y le dice Quiero que sepas Que en estos días Haberán hombres Así Y le da una descripción De como son Le dice Van a tener Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ella O sea que No simplemente Lo que digan Es la verdad Ten cuidado Porque van a tener Una apariencia De que están contigo Van a tener Una apariencia De que son tus amigos Van a tener Una apariencia De que son buenas Personas Pero te estoy Advirtiendo No te conviene Esa junta Con ellos Evítalos Amén Estamos entendiendo Lo que es la introducción De lo que Pablo Está haciendo Con este muchacho Ahora Entendamos un poco Quien era Timoteo De donde viene De quien Quien fue la mamá De donde nació Porque Encontramos Un joven Que está En un En un comienzo De un ministerio Pablo está Llegando a su final Pero Pablo Ha formado Nuevos ministros Y ahora Está Poniendo Pastores Para que sigan Con el ministerio Cuando Pablo le dice A Timoteo Tú has sido Desde tu niñez Has aprendido Las escrituras Pablo se está Refiriendo a lo que Es el antiguo Testamento Necesitamos entender Que en los tiempos Que Pablo Escribe esto No existía El nuevo Testamento Lo único Que existía Era el antiguo Entonces Cada vez Que miramos En el nuevo Testamento Las escrituras Hace referencia A lo que Ellos tenían Como la Torá O sea El antiguo Testamento Escudriñan Las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Está la vida eterna A nosotros Nos la predicaron Para mandarnos A leer la Biblia Pero ese no es El sentido De lo que Jesús estaba hablando Jesús les está diciendo A los fariseos Ustedes Escudriñan Las escrituras Porque a ustedes Les parece que En ella está La vida eterna Pero no se han dado cuenta Que las escrituras Hablan de mí A qué escrituras Está refiriendo Jesús Al antiguo Testamento Cuando dice Todas las escrituras Son inspiradas Por Dios Y son útiles Para enseñar Para corregir Para redarguir Pablo Pablo está haciendo Referencia A lo que es El antiguo Testamento Ahora Cuando Pablo Hace referencia De que el antiguo Testamento O de que las escrituras Le pueden dar Sabiduría Lo que Pablo Está diciéndole A Timoteo Es que El conocimiento Revelado Del antiguo Testamento Es lo que Trae la sabiduría No le está diciendo A Timoteo Tienes que guardar La ley Tienes que someterte La ley de Moisés Está hablando De el antiguo Testamento De una forma Revelada Por eso es que Jesús les dijo A los fariseos Ustedes escudriñan Las escrituras Pero no se les Ha sido revelado El verdadero Propósito Del antiguo Testamento Porque el propósito Principal Del antiguo Testamento Es Exaltar La figura De Cristo Me están siguiendo En todo el antiguo Testamento Vas a encontrar Que Cristo Está Desde Génesis Hasta Malaquías Cristo está En los Salmos Cristo está En Éxodo Cristo está En Levíticos Todo lo que Hay en el antiguo Testamento Es una sombra De Jesucristo Entonces cuando Pablo Le dice a Timoteo Conoce las escrituras No le está hablando De la ley Que ellos conocían Todos los niños Judíos Conocían las escrituras Como información Porque a la edad De trece años Ellos tenían que Memorizarse El libro de Levíticos Como parte De la ley Y la mamá Era la encargada De que eso sucediera Entonces no le está Haciendo referencia A la información Que Timoteo Podía tener Sino a la Revelación Una cosa Una cosa es Información Y otra cosa Es revelación Y te lo voy a explicar El que tú te sepas Muchos versículos Bíblicos No significa Que vas a vivir Como la Biblia dice Que tienes que vivir Allá afuera En el mundo Hay muchas personas Con muchos versículos Bíblicos En su cabeza Pero que su estilo De vida No refleja Lo que ellos saben Que es lo que pasa Tienen Información Pero no tienen Revelación Amén ¿Qué es revelación? Para ponerlo de un Vocabulario más práctico En el diccionario Dice que es Remover o recorrer La cortina O remover el velo Pero que ¿Cómo lo podemos Explicar en un Vocabulario práctico Nosotros? Creo que la revelación Es lo que Hace la diferencia Entre Una creencia En Dios Y una relación Personal con Dios No es lo mismo Creer en Dios Que tener una relación Personal con Dios Hace un par de semanas Atrás Este Mientras Comíamos pavo Un muchacho familiar Se me acerca y me dice Pastor yo quiero que me explique Esto Porque toda la semana Me han estado Borbandeando Diciéndome de que Eso de ir a la iglesia No tiene sentido Que eso es simplemente Una creencia Que la religión Lo que hace es Manipular A las personas Que Lo que hace la religión Es controlar Y que todo esto De Dios Y de las iglesias Y de la religión Es un sistema Nada más Para controlar A la gente Y me estuvo Enseñando algunas cosas De los egipcios Y de que el mundo Siempre ha sido mundo Y de que nada Esto es cierto Y por último Me dijeron Un día te vas a dar cuenta De que tu creencia No tenía ningún sentido Que te equivocaste Y me dice Como puedo yo estar seguro De que eso no va a pasar Porque me ha dejado pensativo Me ha dejado así como en dudas Pero sabes porque La gente batalla con todo esto Porque tiene una creencia en Dios Pero no tiene una relación personal con Dios Yo le dije Te voy a dar un ejemplo Alguien puede dudar De la existencia de mi esposa Y puede decir Ese pastor No está casado Eso es puro cuento Yo no creo que tenga esposa ¿Por qué? Porque esa gente No conoce mi vida Ni conoce a mi esposa Pero mi esposa Para mi no es una creencia Es una realidad Porque vivo con ella Hablo con ella Escucho Me escucha Aunque a veces se hace Que no me escucha Pero yo sé que me está escuchando Entonces para mi No es una creencia Es una relación Eso es tener una relación personal con Dios Cuando tu sabes que Dios te está hablando Escuchas la voz de Dios Y es tu decisión Si hacerle caso o no Eso Cambia El Dios de una creencia Al Dios de una relación Entonces cuando leemos El antiguo testamento Cuando Encontramos Lo que Pablo le explica A Timoteo Es a eso A lo que Pablo se está refiriendo Pablo le está diciendo Todo el antiguo testamento Cuando tu lo entiendes De una forma revelada Te puede llenar de sabiduría Todas las escrituras Dice Pablo Son inspiradas por Dios Y son útiles para enseñar Para redarguir Para corregir De que escrituras Se está hablando Del antiguo testamento O sea que Pablo le está diciendo A Timoteo Aquí está el antiguo testamento Y el antiguo testamento Una vez que se te revela Tu vida Esto Te puede convertir En un hombre Preparado Para toda Buena obra Amén ¿Cuántos creen que eso es verdad? Dale un aplauso al Señor Hablando de Padres físicos Y hablando de Padres espirituales ¿Qué herencia Le podemos dar A nuestros hijos? Porque tenemos Un padre Llamado Pablo Que le está Heredando Un ministerio A un muchacho Llamado Timoteo Esa es la herencia Que le está dando Le está dejando Una herencia Como el conocimiento Del antiguo testamento ¿Sabes que Todos los escritos De Pablo Están conectados Con el antiguo testamento? O sea que Pablo No inventó Nada nuevo Lo que hizo fue Escribir La revelación Correcta La razón ¿Por qué El antiguo testamento Se había escrito? Eso es lo que Cambia la vida De una persona No es Obligarte A hacer Literalmente Lo que el antiguo Testamento Dice Es que Encuentres La revelación Del antiguo Testamento Y esa revelación Te lleva A una relación Personal con Dios En donde Ahora ya no Hago las cosas Por ley Ya no hago las cosas Por miedo a Dios Ya no hago las cosas Porque tengo miedo Que Dios me mande Una maldición Ahora hago las cosas Porque tengo una relación Personal con Dios Y en esa relación Personal Me deleito Sirviéndole Me deleito Haciendo lo que hago Para Él Eso te cambia la vida Cuando tú heredas A tus hijos Una ley Cuando tú le heredas A tus hijos Una religión Vas a tener hijos Frustrados en las iglesias Vas a tener hijos Que los vamos a tener aquí Hasta que cumplan La mayoría de edad Pero una vez que Saquen su licencia De manejar No lo vamos a volver A ver más Entonces van a decir Si mi papá no viene No importa Yo agarro mi vehículo Me voy a la iglesia Creo que Muchos de los niños Que están creciendo acá Van a hacer eso Ya no van a estar esperando Que los papás los traigan Ya si mi papá Se quiere ir para otra iglesia Que se vaya Pero yo me quedo acá Alguien me dijo De los que se fueron Cuando yo cumpla 18 años Me voy a venir para acá Yo sé lo que te estoy hablando No me estoy inventando Me fui de acá Porque mis papás Me llevaron Pero cuando cumpla 18 años I'll be back Y yo le dije We'll be here Te estaremos esperando Entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando le heredamos Una religión a nuestros hijos? No les enseñamos La revelación De la palabra de Dios Y Pablo Le había enseñado A Timoteo La palabra revelada Por eso es que le dice Todas las escrituras Timoteo Tienes que entender Que todo el antiguo testamento Es Inspirada por Dios Y tienen un propósito Este es llevar al hombre A preparar al hombre Para toda buena obra Y le dice Desde tu niñez Has sabido las escrituras O sea que Pablo Lo había instruido Desde niño A este muchacho Y le estaba heredando Un ministerio El cual Iba A quedar Plasmado En las escrituras Por los años venideros Que hasta el día De hoy Los tenemos acá Pero yo quiero Que vayamos Al principio De esta carta En el capítulo 1 Para encontrar Un poco más Un background O un trasfondo más De quien era Timoteo En el capítulo 1 Versículo 3 De la segunda carta A Timoteo Pablo le escribe De esta manera Doy gracias a Dios Al cual sirvo Desde mis mayores Con limpia conciencia De que sin cesar Me acuerdo de ti En mis oraciones Noche y día Hablándole a Timoteo Escribiéndole En esta carta Dice Deseando verte Al acordarme De tus lágrimas Para llenarme De gozo El versículo 5 Dice Le dice Pablo Está como un poco Nostálgico Trayendo a la memoria La fe no fingida Que hay en ti O sea me estoy acordando De la fe no fingida Que hay en ti La cual habitó Primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunices Y estoy seguro Que en ti también Están siguiendo Conmigo el pasaje Versículo 5 Del capítulo Primero De la segunda Timoteo Dice Por lo cual Te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Por eso es que te dije Un padre Trata de cerca A su hijo Pablo no era Un conocido De Timoteo Era alguien Con quien había Tenido contacto Pablo lo había Administrado Había puesto Las manos Sobre él Y había impartido De todos los dones Que había en Pablo Los había Puesto en él No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mi Preso suyo O sea No te avergüences De mi Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder De Dios Cuando miramos El versículo 5 Estamos mirando Tres generaciones Que vivieron Una fe No fingida Cuando Pablo Habla de una fe No fingida No está haciendo Referencia A esa fe De sanar Enfermos De hacer Milagros Está haciendo Referencia A lo que es La fe En Cristo Jesús Desde el Contexto De cuál es Mi fe Cuál es Mi creencia No está hablando De la fe Que opera Milagros Sino está hablando De el conocimiento Correcto De el Evangelio De Jesucristo Entonces lo que Pablo Le está diciendo Almiro La fe No fingida Que hay en ti La cual Heredaste De tu abuela Y mira Las tres generaciones Que quedan Plasmadas En las escrituras Acá Había una señora Que se llamaba Loida Y Loida dijo Yo no voy a vivir Un Evangelio Fingido Yo voy a vivir Un Evangelio Verdadero Y la señora Loida Daba testimonio De que En su vida No había una práctica Religiosa Que la doña Loida No era una Una cosa En la iglesia Y otra cosa Allá afuera Doña Loida Así como era En el culto Los domingos Así era los lunes En el trabajo Me están siguiendo Eso es Vivir Una fe No fingida Eso es Vivir un Evangelio No fingido Que tu seas La misma persona Aquí Y que seas La misma persona Mañana En el trabajo Entonces La señora Pasó años Viviendo así Y cuando su hija Eunice Estaba creciendo Doña Eunice Miraba El comportamiento De su mamá Y decía Yo quiero ser Así de transparente Como mi mamá Yo quiero ser Así Como mi mamá Es Así yo quiero Vivir el Evangelio También Entonces Eunice Comenzó A vivir De la misma Forma Que su mamá Loida Yo te estoy Expandiendo un poco Las tres generaciones Que Pablo está Uniendo acá Porque lo leemos Y eso le pasamos Por encima Pero veamos En realidad Lo práctico De este versículo Está diciendo Que en Doña Loida Había una Fe no fingida O sea Que el Evangelio Que la Doña Loida Predicaba O vivía No era Una falsedad Era algo Verdadero Había Entendido Que el Evangelio No era una apariencia Sino Una vida Real Alguien está Entendiendo eso Entonces Nace Eunice Y Comienza A heredar De su mamá Una fe No fingida Sabes que los Comportamientos De tu vida Son Transferibles Que tu puedes Heredar Malos estilos De vida A tus hijos Si Ay pastor Pero uno hace Lo que le da La gana Si Pero yo Conozco Señores Que antes De venir A la iglesia Pasaban Por una esquina Se empinaban Su traguito Y dejaban El trago Ahí escondido Y se iban Para la iglesia Gloria A Dios Aleluya Eran cristianos Ahora Conocí a su hijo Su hijo Es cristiano Y hace lo mismo Por ahí Se hace su traguito Y Gloria A Dios Conozco A sus hijos Y sus hijos Son iguales El abuelo El papá Los hijos Tienen Tienen el mismo Tienen el mismo comportamiento ¿Quién les enseñó A hacer eso? Ese es el evangelio Contrario Al evangelio Que doña Loida Vivía Por eso Es que tu comportamiento Va más allá De quien yo soy Ah es que yo hago Lo que me da la gana Aquí nadie me está viendo Aquí yo no Aquí tranquilo No se trata De quien te mira Se trata De lo que estás Heredando En tus generaciones Futuras Por eso es que Pablo le dice Admiro esa fe Que hay en ti Que estaba en tu abuela O sea que Por 20 años 30 años La señora Fue la misma Loida La señora Predicó un evangelio De verdad Vivió lo que Predicaba Y Eunice Dijo Yo voy a ser Como mi mamá No voy a fingir Un evangelio Yo voy a ser Una cristiana De verdad Y así como soy En la iglesia Voy a ser allá afuera Entonces Eunice Parió a Timoteo Y Timoteo Heredó Lo mismo de su mamá Y lo mismo de su abuela Habrá alguien Que está entendiendo Que esto es más Importante De lo que hago De quien yo soy Que si me miran O que no me miran Que si se dan cuenta De que hice eso O no se dan cuenta Esto tiene que ver Que estás Marcando Una generación Amén Este era Timoteo Entonces Timoteo Viene Y hereda Un evangelio Verdadero Hereda Una fe No fingida Timoteo No fingía Ser fiel Pero eso Lo había aprendido De tres Generaciones Atrás Lo que tú hagas Y lo que yo haga Marcará El destino De nuestros hijos Tú quieres Tener hijos Infieles A sus mujeres Sé infiel A tu esposa Hoy Tú quieres Tener hijas Que le sean Infieles A sus maridos Sé infiel A tu marido Y esa será La generación Que estarás Formando No estoy Dando una palabra De maldición Estoy Hablando Lo que heredamos A nuestros hijos Entonces cuando hablamos De estas cosas Son más serias De lo que nosotros Podemos imaginar Ah vamos a ir a la iglesia Gloria a Dios A la iglesia No No señores Es mucho más Que ir a una iglesia Es entender El evangelio Que produce bendición A nuestras generaciones La buena noticia La buena noticia Que tengo para ti Es que nosotros Podemos Cortar Con cualquier Comportamiento Generacional Y podemos Comenzar Una generación Nueva Que les parece Que tal si le damos Un aplauso al señor Que tal si decimos Yo no voy a ser Como mi abuelo Más Yo me voy a despojar De lo que mi padre fue De lo que mi madre fue Yo me voy a despojar De todas estas cosas Que he venido cargando Que a veces creemos Que son normales Hace un tiempo atrás Hablaba con una señora En el trabajo Y me preguntó Si yo estaba casado Me imagino Que quería Información No se Y Por asunto De trabajo No ando el anillo En el trabajo No es porque Me avergüence Y luego me dice ¿Y cuánto tiempo Lleva casado? Yo le dije Llevo ya Doce años Tenía doce años Hace dos años atrás Lo felicito Me dijo Que aguante Ha tenido Le dije ¿Sabes qué? No ha sido ningún aguante Han sido los mejores Años de mi vida Porque la gente No está acostumbrada Que tú le respondas así Hay un vocabulario Tan contrario En contra del matrimonio Que la señora Esperaba Que yo le dijera Si viera Si ya no aguanto A esa vieja Que tengo Para ver Si hay un espacio De un consuelo O algo Pero cuando le dije Han sido los años Más felices De mi vida Me miró Como dijo Está medio raro Ningún hombre casado Que alguien le está Tirando los perros Actúa de esa manera Porque lo que ella esperaba Que yo le dijera Es Si esa vieja Ya no la aguanto Mire Como quisiera Encontrarme otra ¿Verdad? Pero Han sido los años Más felices De mi vida ¿Por qué? Porque la gente No está acostumbrada A esa clase De vocabulario Porque todos Hablan del matrimonio Como una desgracia Como una Una Algo Que tengo que resignarme Pero yo creo Que el Señor Tiene mejores planes Para nosotros El Señor Está formando Buenos matrimonios En esta casa Está restaurando Vidas Y estamos Cambiando Generaciones Nuestros hijos Serán hijos Fieles a sus esposas Nuestras hijas Serán hijas Fieles a sus esposos Vamos a romper Con cualquier Herencia Paternal Que hayamos Venido adquiriendo Si nuestro Tatarabuelo Fue así No vamos a seguir Siendo así ¿Qué tal si Hacemos lo que Doña Loida hizo? ¿Qué les parece Si comenzamos ya A vivir Un evangelio No fingido? ¿Qué tal si Cada uno De nosotros Tomamos la decisión Y entendemos En serio Que el futuro De nuestras generaciones De cierta forma Puede ser afectado Por nosotros? Doña Loida Nunca se imaginó Que en estos tiempos Íbamos a estar hablando De ella Nunca se imaginó Que iba a tener Que iba a tener Un nieto Llamado Timoteo Y que las Sagradas escrituras Iban a dedicarle Diez capítulos Y que miles De años después Se iba a estar Hablando de su nieto Que lindo es el señor ¿Verdad? Tu no sabes Lo que tu nieto Puede llegar a ser Tu no sabes Hasta donde tu hijo Puede llegar Tu no sabes Si siglos Venideros Alguien va a estar Hablando de tu nieto Va a estar Hablando de tu hijo Y van a decir Este fulano Quien fue hijo De José Quien fue hijo De Namán El abuelo Cualquiera que sea Tu nombre Estará en la historia Porque cambió Las generaciones Oh Yo no sé Si tú le quieres Dar un aplauso Al señor Pero yo veo A nuestras generaciones Transformando vidas Porque hemos Decidido Tomar La actitud De esta señora Y decir Voy a vivir Un evangelio Verdadero No pensando Que mi nieto Va a ser famoso No pensando Que voy a tener Una hija Que va a dar Lo mío Lo voy a hacer Porque Es lo que Tengo que hacer Es lo que El evangelio Provoca en nuestras vidas Mis hermanos El evangelio No es una apariencia No es una filosofía Es una vida práctica Amén Cuando entendamos Esto Nos vamos A despojar De ese montón De problemas Que traemos cargando Porque Nos escondemos Por aquí Nos escondemos Por allá Ah Wow Esa es una fatiga Yo no sé Como los hombres Que tienen Tres, cuatro mujeres Le hacen Los admiro Por su Como le hacen Para esconderse Tan bien Y para borrar Textos aquí Y para las fotos Por allá Y los mensajes Por allá Ese es un Ese es un trabajo Que I don't know Man It's too hard Porque no podemos Just Ser Transparentes Y heredar Estos nuestros hijos Esto es más importante Que nosotros Es más importante Que los problemas Familiares Que nos puede provocar Nuestro estilo de vida Esto es Heredar A nuestras generaciones Comportamientos Que les van a afectar Su vida Podemos marcar Nuestras generaciones Y podemos decir Mis hijos Serán Siervos del Señor Mis hijos Les servirán a Dios Mis hijos Serán Fieles a Dios No porque tengan Que tenerle miedo A Dios Sino porque Les vamos a enseñar Una palabra revelada La palabra que Transformó la vida De esta familia Doña Loida Eunice Y también De Timoteo No fue La práctica De la ley De Moisés No fue El llevar a cabo Una Una costumbre Fue que ellos Entendieron Que Cristo Era la revelación Del antiguo testamento Por eso es que Le dice En el versículo Que leímos Que todas las Escrituras Desde tu niñez Has sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es En Cristo Jesús Lo que Pablo Le está diciendo Conoces Tienes el conocimiento Revelado De que todo El antiguo Testamento Habla De Jesucristo Eso Eso es Eso es Lo que Transforma Nuestra vida Eso es Lo que Cambia Nuestro estilo De vivir Cuando Entendemos Que la Biblia Entera Habla De Cristo Y que Lo que Transforma La vida La vida De una Persona Es El conocimiento De Cristo Por eso Le dice Por la fe Que es En Cristo Jesús Toda la Escritura Es Inspirada Por Dios Y es útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin De que El hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda Buena Obra Yo si sueño Con que nuestros hijos A través de la revelación De la palabra del Señor Puedan Prepararse Para todo Lo que Dios Los quiere usar No necesariamente Tienen que ser Pastores No necesariamente Tienen que ser Evangelistas No necesariamente Tienen que ser Ministros Pero que Todo lo que Hagan Lo hagan Con excelencia Porque hay un conocimiento De la palabra de Dios En ellos Si nacieron Para ser empresarios Van a ser Buenos empresarios Si nacieron Para ser Futbolistas Van a ser Buenos futbolistas Si nacieron Para ser Buenos doctores Van a ser Buenos doctores O sea que La palabra de Dios Revelada A tu vida Te prepara Para el conocimiento Correcto Para cualquier Profesión Que tu quieras Desempeñar No hay nada Más lindo Que hacer Lo que Tu naciste Para hacer No hay nada Mejor Que hacer algo Que te guste Dijo alguien Y que te paguen Ese es el éxito De todo De todo Hombre Cuando tu descubres Una profesión Que la haces Porque te apasiona Y encima de eso Te pagan Pues ese es El éxito De todo ser humano Pero hacer un trabajo Simplemente por el dinero Eso es lo más frustrante Que puede haber Estoy trabajando Porque Bueno No tengo nada más Que hacer Y como odio Este trabajo Pero Si ni modo Y aquí como Y que le voy a hacer El conocimiento Revelado De la palabra Del Señor Dirigirá A nuestros hijos A encaminarse A las profesiones Correctas Serán libres Serán felices No los vamos A obligar A que sean Predicadores Si no pueden Predicar Verdad Porque eso es La otro error Que cometieron En el pasado Con nosotros Verdad Pusieron a todo mundo A predicar A predicar A predicar Y ahora Se ha vuelto Un lio Que nadie sabe Como desenredarlo Verdad Porque unos decían Una cosa Otros decían otra Porque no todo mundo Nació Para ser pastor Para ser evangelista Gente que nació Para ser empresaria Ahora están frustrados Predicando Gente que nació Para ser médicos Para ser doctores Para ser futbolistas Ahora están Pastoreando Y están frustrados Porque ese no fue Su llamado Pero nosotros Vamos a preparar Nuestros hijos Para toda buena obra A través De el conocimiento Revelado De la palabra Del Señor Voy a terminar Diciéndote Que la revelación Es lo que hará Que nuestros hijos Se enamoren De Dios La palabra Revelada Es lo que provocará Que nuestros hijos Conozcan a Dios Cuando ellos Entiendan Que Dios Les ama Cuando ellos Entiendan Que Dios Tiene planes Con ellos Cuando ellos Entiendan Que Dios Está en ellos Y que no importa Lo que hagan Ni a donde vayan Dios siempre Los va A acompañar Dios siempre Los va a guardar Dios siempre Los va a proteger Cuando eso Se te descubre Se te descubre En tu vida Cuando eso Se te revela Eso te cambia La vida Porque a veces Tenemos Muchas personas Allá afuera Creyendo Que Dios Los abandonó Están en los bares Están en las discotecas Pensando Que ya Dios No quiere saber Nada de ellos Que Dios Se olvidó de ellos Les dijeron Dios No le habla A la gente Que está en pecado Le dijeron Dios no quiere Nada que ver Con los pecadores Y a veces Eso Provoca Más decepción En la vida De las personas Personalmente Una de las cosas Que tuve que batallar Fue con eso Cuando el Espíritu Santo Me hablaba Y yo me quedaba Pero Es mi mente Es mi conciencia O de verdad Es el Espíritu Santo Y siempre hay esas voces Que te dicen No Ese no es Dios Esa es tu mente Porque Dios No le habla A la gente Que está en pecado Y vienen todas Estas enseñanzas Equivocadas Con las que crecimos Y son las que Las que causan Conflictos Al momento De querer escuchar A Dios Dios no le habla A pecadores Entonces yo decía Pero si Dios No le habla A pecadores ¿Quién es el que Me está hablando? ¿Quién es el que Me está retando A salir de esto? ¿Quién es el que Me está dirigiendo? Entonces hasta que En esa Intimidad Con Dios Me di cuenta Y se me Reveló El Dios De la gracia Entendí Que el pecado No es obstáculo Para Dios Hablar Que el Espíritu Santo Es el que Redargulle Al hombre De pecado Que por más En pecados Que estés Siempre Llega el Espíritu Santo Y te dice Tenemos que salir De acá Porque no naciste Para hacer esto Alguien da un aplauso Al Señor Esa es la gracia Esa es la palabra Revelada Es lo que Transformó Mi vida Y es lo que Sigue transformando La vida De las personas Porque cuando Crecemos Con un concepto Religioso Nos arruina Nuestra existencia Porque vivimos Queriendo portarnos Bien con Dios Creyendo que Si solo Que me Si me porto Bien Dios Me va a bendecir Pero Dios Te quiere bendecir Sin importar Como tú te comportes Tu comportamiento Es la reacción Después de entender Lo que Dios Ha hecho contigo De manera que Nuestros hijos No van a crecer Bajo Ningún concepto Religioso Van a crecer Bajo El conocimiento Revelado Igual Que creció Timoteo ¿Cuántos creen Que sus hijos Pueden llegar a ser Como Timoteo? Entender las escrituras Los vamos a formar Vamos a ser nosotros Los padres espirituales Y los vamos a formar En el conocimiento Claro Y revelado De la palabra Del Señor Esa es una revelación Cuando Jesucristo Se aparece en tu vida Y comienza Una relación Personal contigo En donde Ya no hay Una creencia En Dios Ahora puedes Escuchar La voz de Dios Ahora puedes Sentir Su toque Puedes sentir Sus abrazos Puedes sentir Su presencia En ti Eso te cambia La vida La revelación Te posesiona En una relación Personal En la relación Personal Es donde El Espíritu Santo Ministra tu vida Por eso es que A veces cuando Venimos acá No podemos explicar Que fue lo que Pasó en nuestras vidas Porque la gente Viene aturdida Creyendo de que Dios no quiere Nada con ellos De que Dios Ya se olvidó de ellos Pero entran a este lugar Y el Espíritu Santo Los ministra Y no saben Como reaccionar Ante la administración Del Espíritu Santo Como es posible Que Dios Me esté hablando Como es posible Que Dios Me esté ministrando Yo te quiero decir Que si el Espíritu Santo Te puede ministrar Sin hacerte preguntas Sin cuestionarte Sin rechazarte Sin juzgarte Es porque Él ya perdonó Todos tus pecados Y porque no se acuerda De lo que tú Hiciste en la vida Y quiere darte Una relación personal Con Él Amén Será que nos ponemos De pie en esta mañana Y decimos Vamos A instruir A nuestros hijos En el conocimiento Revelado Para que puedan ser Exitosos En toda Buena obra Yo sueño Con que nuestros hijos Impacten Las naciones Que así como Doña Loida Nunca se imaginó Que Timoteo Quedaría en la historia Y que su nombre Quedaría en la historia Que sus generaciones Quedarían en la historia Así creo que Nuestras generaciones Quedarán en la historia Porque harán la diferencia En medio De aquellos Que los rodean